A ver esto, graba para que lo subamos a YouTube, a la Internet. ¿Sí? Vamos a grabar todo. Vamos a grabar. Quítale el poder, pues. ¿Qué es eso? ¿Déme? ¿Grabas todo? ¿Déme? ¿Déme? Ven, ven, ven. Así, tira. Tira, tira, tira. Así, tira. Agarra así, así, así. Con tu dedo así. Ven, pues. Agárra así, así. Agárra así, así. ¿Lleviste? Así, lleviste, lleviste. Bien, derecho, derecho. Eso. Firmale, pues, ahí. Tira, tira, tira. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! Todo para allá. ¡Ahí fue! ¡Levántalo! ¡Para la vida! Dice que... ...de mi carro... ...de mi carro... ¡Echale! ¡Echale! Están filmando 9000, la mamita en YouTube. Allá de acá. ¡Grábalo, niño! ¿Ah? El niño, grábalo. El niño, grábalo, grábalo, grábalo. El niño, grábalo, grábalo, grábalo. El niño, grábalo, grábalo. Aprende, aprende. Oye, ¿no? Oye, pero estudia música, no nomás porque sí. No, creo que estudia. No, yo trabajando, milagro. ¿De mí? ¿Alguien que le está escuchando? Fírmale, 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 papá, fírmale. La práctica se le agarra a él. ¿No le vas a dar nada? ¿Ya vas a quitar? ¿Ya vas a quitar? ¿Ya vas a quitar? ¿No? ¿A ver? ¡A ver, Andrélo! ¿A dónde va, André? ¿A dónde va, André? ¿A dónde va, André? ¿A dónde va, André? ¿Yo, Andrélo doli? ¡No! A ver, ya, oí tú te lo doy más! ¿Eh? Oí yo te lo doy más. ¡Ah! A ver, está acá. ¡Ah! Pues, ahí está, pues, si lo estere, eh! A ver...